Un hombre fue víctima de un atentado este jueves en zona rural del municipio del Cairo, el cual le costó la vida tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza. En los hechos que tuvieron lugar en la vía que del corregimiento de Albán conduce a el Cairo a la altura de la vereda El Diamante, falleció Luigi Paolo Rojas Restrepo de 30 años. Una herida en la región occipital acabó con su existencia de forma instantánea. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho, que se convierte en el tercero que ocurre este año en esta localidad. Bajo la orientación de la Secretaría de Gobierno Municipal, se llevó a cabo un encuentro de seguridad dirigido a las mujeres con el fin de prevenir hechos que atenten contra su integridad. Tuvimos el segundo encuentro comunitario de seguridad ciudadana para mujeres, niñas y adolescentes, en el cual concluyen Policía Nacional, diferentes organizaciones sociales y líderes y lideresas de la acción comunal. Son encuentros bien importantes, mediante los cuales se les da a conocer a toda la población los diferentes canales de atención y rutas para la atención especial a personas que sean víctimas de violencia. La Asamblea Departamental aprobó en segundo debate y remitió a sanción el proyecto de ordenanza 017 que modifica parcialmente la ordenanza 474 del 2017 y en sustitución de la estampilla pro seguridad alimentaria, incorpora la generación y el pago de la estampilla pro electricificación rural, con la cual se aspira a contribuir con la cofinanciación y la universalización del servicio de energía eléctrica rural, especialmente en zonas de difícil acceso, así como para proyectos que propendan por el uso de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional en zonas rurales.